Si a vos te gusta la fotografía, ahora podes aprender a sacarle el mayor provecho a tu cámara. Te vamos a enseñar los últimos conocimientos tecnológicos, los trucos, técnicas, consejos para hacer fotos de gran calidad. El 5 de julio comienza en Nueva Palmira el primer curso de fotografía digital para todas las edades. Informate vía mail a audiovisual2010.com o pedí la propuesta en el Museo Municipal en Lucas Rosselli, casi General Artigas. O podés también anotarte en la charla informativa que realizaremos el 28 de junio en el mismo museo, donde vamos a explicar los contenidos que veremos en el curso. No pierdas la oportunidad, no te quedes afuera. ¡Gracias!